¿Quién es Lidia Jiménez? Arica, Chile, de la zona extrema, zona norte, que limita con Perú y con Bolivia. Correcto. De ahí vengo yo. Cuéntanos un poquito, Lidia, ¿qué es esta producción? La producción Solo Hazlo es una producción hermosa que nace a partir de un testimonio personal que después me gustaría comentarlo. Es una producción hermosa que tiene letras poéticas, tiene un estilo pop melódico con toques rockeros y hay canciones más románticas. Es una canción que habla de la gracia, del perdón, de la misericordia. Un disco bello que es el deseo de mi corazón compartirlo de Chile a las naciones. Así es. Bueno, el Señor ya te trajo aquí a los Estados Unidos, así que yo sé que Dios te va a bendecir con esta producción. Y por supuesto, bendiciéndonos a todos nosotros con el trabajo, por supuesto, de Lidia Jiménez. Lidia, cuéntanos un poquito de ese testimonio que me estás diciendo de por qué nació esta producción. Justo cuando yo me estaba decidiendo a empezar el ministerio, motivada por mi esposo, Paulo, que siempre estuvo ahí diciéndome, Lidia, tú tienes un llamado, Dios quiere que hagas algo especial. Justo cuando yo estaba decidida con conversaciones con un productor argentino, me enfermo de mis pulmones. Me diagnostican que podía ser cáncer a los pulmones o un derrame pulmonar. Y ahí fue, en ese contexto fue cuando Dios estaba probando mi fe. ¡Wow! Mi esposo le dijo al productor, aunque sea lo último que haga Lidia, ella va a terminar esta producción. En medio del hospital íbamos viendo letras, temáticas de las letras. Yo estuve muchas semanas en el hospital con diagnóstico, con exámenes, estuve tres meses en tratamiento. Creo que eso marcó un antes y un después. Dios me sanó, fortaleció mis pulmones y empezó así el disco Soloal, esta producción, a partir de este testimonio. El Señor me llevó a tomar decisiones muy importantes en mi vida, como por ejemplo renunciar a mi trabajo. ¡Wow! Todo eso pasó en ese tiempo. Renuncié a mi trabajo y con mi esposo decidimos empezar este ministerio familiar. Porque no soy solamente yo, sino está mi esposo al lado mío. Y así, en medio de todo este contexto desfavorable, donde quizás muchos de ustedes pueden decir, pero ¿cómo el Señor me está llamando a hacer esta producción y me enfermo? No, pero ahí es donde yo creo firmemente que el Señor se glorifica, en medio de la debilidad y en medio de la prueba. Claro que sí. Como ven, otro gran testimonio detrás de cada producción que nuestros hermanos nos traen. Y aquí desde Chile, Lidia Jiménez, que nos está trayendo su testimonio con su producción. Gracias, Lidia. Esta es OVM Radio y te da la bienvenida aquí a Miami. Estoy contenta. Les invito a cada uno de ustedes que me busquen en todas las plataformas digitales como Spotify, en Instagram Lidia Jiménez Oficial, mi fanpage, página web www.lidiajiménez. Bueno, escuchen mi música que sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.